Mi esposo quiere que vayamos a terapia de pareja. Esta chica les cuenta. Llevo 10 años de relación con mi esposo. Es buen padre, buen proveedor, buen esposo en general y nos llevamos muy bien. El problema es que yo desconfío mucho de él. Hace 7 años le encontré mensajes con otra mujer y aunque lo perdoné, a veces hace cosas que no me gustan como darle me encanta fotos de otras chicas y estar viendo esas mismas fotos de otras chicas. Incluso ha desequivado su ubicación por miedo a que vea dónde está. Yo creo que el que nada debe, nada teme. La desconfianza ya es demasiada y nunca estoy tranquila. La verdad es que quiero dejarlo, pero mi hija está muy apegada a él. Aparte, dependemos económicamente de él. Él nos ha dado una buena vida donde no nos falta nada. Le entregué mis menores años y ni siquiera pude estudiar. Todo por estar junto a mi hija y así él podría estudiar en una mejor escuela. Tampoco tengo nada de experiencia laboral porque me he dedicado a mi hija desde que nació. El caso es que mi esposo quiere que vayamos a terapia de pareja ya que no quiere perderme. Mi pregunta es, ¿creen que debería dejar esta relación por mi paz mental? Aunque esto implique separar a la familia. ¿O piensan que una terapia de pareja sí nos podría ayudar a salvar nuestro matrimonio? ¿Qué opinan?